Mi tierra no va a las pones y me cuidará, y me cuidará. Es Cristo mi todo, en sombras y en luz, Él viva a salvarme, mi amante Jesús. No tengo temores, pues conmigo está mi tierno pastores, y me cuidará. Amén. Guárdame Cristo, en ti confiaré, refugio tú eres, tu siervo seré. Mi tierno pastores, y me cuidará, y me cuidará.